Hermana María Luisa, estamos aquí en la iglesia de Elizabeth Millersi con todos los hermanos que hoy se reunieron para el culto de la mañana, el culto de las 10 de la mañana y queremos brindarle todo nuestro apoyo, todo nuestro apoyo decirle que la amamos hermana con toda nuestra alma, con todo nuestro corazón la amamos por todo lo que tú nos has dado, hermana nos ha dado grandes cosas nos enseña el evangelio, como alcanzar la salvación, la vida eterna ayer al final del ayuno hubo de parte de hermanas y hermanos testimonios muy grandes muy maravillosos, ellos contando todo lo que Dios les ha concedido a través de usted hermano María Luisa, que no es poco, es algo gigantesco no hay palabras, hoy la iglesia se reúne y pues todos quieren expresarle muchas cosas pero a una voz pues le diremos que la amamos, cierto que la esperan de pronto que aquí en Elizabeth la esperan de pronto y que más nos ha enseñado a amar a Dios nos ha enseñado a amar a todos los seres humanos sin mirar su condición física, si es discapacitado, si no lo es usted nos ha enseñado a amar a todos por eso sabemos que todo lo que habla la prensa es un engaño, es una mentira pero nosotros sabemos que hay en su corazón en su corazón hay virtudes, valores, sinceridad eso es lo que hay en su corazón, rectitud y mucho amor para todos hermanas, Dios la bendiga, un saludo de la iglesia, de la iglesia de Elizabeth todos la amamos si quieren se pueden poner de pie le doy un gran aplauso a nuestra hermana María Luisa hermana María Luisa la amamos la iglesia no discrimina la iglesia no discrimina la iglesia no discrimina amamos a la hermana María Luisa y la apoyamos amamos a la hermana María Luisa y la apoyamos